Mira, muchas cosas han pasado. Yo creo que nosotros nos dimos cita en un evento que para mí fue importante. ¿No notaste que don Omar William Landrón se casó en el Riz Carlton? Y después que William se casó en el Riz Carlton, todos se están casando a escondidas, porque después que ese negro se casó, dicen, oye, ahí tiene que haber torta, tiene que haber torta. Y yo digo, Dios mío, pobrecito, del que me toque a mí, porque hay que buscar la torta para pasarle el rolo a William. No, no, pero William tuvo una boda fabulosa y nosotros los raperos estamos haciendo tantas cosas que jamás pensamos. Tocar un Bellas Artes, tocar un Choliceo. La primera experiencia que recuerdo fue tocar los Grammy, o sea, todos nosotros cuando cantamos los 12 discípulos, yo fui como la cheerleader porque los muchachos estaban nerviosos y yo les decía, papi, vamos a matar, esto nunca ha pasado. Nosotros los raperos, los Grammy, vamos a salir a matar. Y así fue, histórico, histórico. Oye, ¿hay alguien para Evie en línea telefónica? Sí, sí. Hello, hello. Hello. Sí, mi amor, aquí está Evie con la caballota, la diva. Cuéntanos, corazón. Hello. Se quedó en mute. ¿Qué le pasó? Ahora sí, ahora. Cuéntanos, mi amor, aquí está Evie. Qué linda. Qué es la que hay, ¿todo bien? Qué bueno. Que yo parecía un machito y ahora todos andan detrás de mí. Para participar, para participar. X, X. Más a la radio, mamá, escucho para el teléfono. Gracias, mi negra. Ok, estándar. Gracias, mamita. Oye, si me quieres ver y ir a darme el abrazo, aprovecha la noche de las divas en las fiestas patronales de Calle, Etnita Nazario, La India y Ibi Cué. ¡Cómo se hace usted! Ese día hay que dar los cuchillos afuera. ¿Cuándo es eso? Hay que ponerle textores metales porque es el sábado. Todas las mujeres van para allá. El próximo sábado. Si van a lo Lorena Bobby, no queremos masacre. Gracias, mi negra. Gracias. Gracias, mi amor. Oye, Ibi, yo también he visto como las mujeres en general ya te tienen como que tú eres la defensora de ellas. Así que tú sabes que las mujeres se identifican mucho con Etnita Nazario. Con Ibi Cuénta, miren esa línea de que todas las mujeres, ahí está Ibi la caballota que nos va a defender. Porque no tiene pelos en la lengua. Gracias, mi amor.